Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Aki Flores y este es mi hogar. En el video pasado, ¿qué les estuve haciendo? Mi comida, pero platicándoles unas de mis historias paranormales. Les estuvo gustando mucho, chicas, gracias por la aceptación, de verdad. Este, bueno, pues yo lo hago, una por desahogarme y otra, pues también va en tiempos de, previo al día de muertos, al Halloween y a todo eso, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a estar haciendo otro video. Voy a estar lavando mi baño, chicas, y ustedes me van a estar acompañando mientras les relato historias. En el video pasado les dije que si querían que subiera sus historias paranormales, pues me las contaran. Y yo les hacía un video contando sus historias. Una de mis amiguitas bien linda, Dulce, del canal Dulce Hogar, está aquí en YouTube, chicas, es una muchacha bien buena onda, Dulce, como lo dice su nombre. Este, hace videos también de manualidades, de decoración, este, o sea, de todo hace y es muy dulce, muy agradable también su espacio. Así de que las invito a que vayan a verla. Las voy a estar dejando etiquetada, les voy a estar mostrando su canal. Y este, bueno, pues espero que si van, les digan que van de parte mía. Bueno, ella me estuvo mandando algunas de sus historias también bien escabrosas, bien pesadas, chicas. Es muy sensible a sentir cosas. Entonces, pues vamos a estar, voy a estarles, este, relatando sus historias como si fueran mías. En primer persona, pues para que ustedes las disfruten más, ¿no? Entonces, pues sí, muchachas, les vuelvo a repetir, si ustedes tienen alguna historia paranormal, que quieran que salgan un video mío, ustedes me mandan sus historias a mi Instagram, me las cuentan todas, y yo voy a estar haciéndoles un video contando sus historias. Así es de que, bueno, pues espero más historias de ustedes, chicas. Entre esas, voy a seguir contando también las cosas que me han pasado, porque les digo que me han pasado muchísimo, desde chiquilla hasta la fecha. Entonces, hay mucho material. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos el video? Antes de que se vayan, por favor, recuerden que, este, si les gustan este tipo de videos, me regalen su like. Que compartan este video, pues, para que más gente se divierta un poquito y además se motive a hacer su quehacer, hacer sus cosas. Este, se suscriban si aún no están suscritas o suscritos, porque también sé que vienen caballeros y se quedan conmigo. Muchas gracias, chicos. Este, síganme, por favor, en mis otros canales, en mis redes sociales. Todo eso se los dejo en la descripción de este video y de todos los videos. A ustedes abren los puntitos donde dice más, le dan ahí un clic y les va a desplegar toda la información del video, de mis redes sociales, mis otros canales, algunos videos sugeridos que yo sé que a lo mejor les pueden llegar a gustar. Y, bueno, pues, ahí van a estar encontrando el link directo a mi Instagram, para que si quieren mandarme sus historias, pues, ahí me las manden. Bueno, chicas, pues, después de esto, les agradezco mucho que se queden conmigo y que se vayan a quedar conmigo hasta el final. Y, bueno, pues, vamos a comenzar. Espero que se motiven, las espero en el próximo video y gracias por su apoyo. Besitos. Hola, yo soy Dulce Sánchez y estas son mis historias paranormales. La primera vez que me pasó algo extraño, tenía de 6 a 7 años. Era muy pequeña, tenía una pesadilla. Me hizo despertar esa pesadilla llorando, espantada, gritando. Cuando abrí los ojos, yo veía una calavera y comencé a gritar fuerte y a llorar. Mi papá enseguida fue a verme, prendió la luz y me preguntó que qué pasaba. Yo le decía que veía una calavera. Cuando volteamos a ver, era mi hermana que estaba tapada con la sábana de pies a cabeza. Pero yo juraba que era una calavera la que yo veía. Mi papá y mamá, todos me estuvieron calmando y me volví a acostar. De ahí comenzaron todas estas historias. Porque mi papá a la semana falleció. No sé si fue una coincidencia o alguna premonición. Pero eso me dejó bastante triste. La segunda vez que me pasó, tenía como 8 años. Y estaba soñando a mi bisabuelito, el papá de mi abuelita. Que venía a visitarme y que me llevaba a pasear. Fuimos a pasear hasta un río que todos conocemos. De hecho, uno de mis tíos saca la tierra del río de ahí. Bueno, llegamos caminando hasta donde empieza el puente. Y justo antes de cruzarlo, yo ya no quería cruzarlo, chicas. Mi abuelito volteaba a verme y me decía, ven, hija, ven, vamos. Pero yo le decía que mejor me quedaba, que mejor ya no iba. Porque mi mamá me iba a regañar. Y bueno, pues, así me quedé, muchachas, y me desperté. Cuando me desperté, le platiqué a mi mamá. Ella ya estaba, pues, bastante preocupada por lo que había pasado ya con mi papá. Nos fuimos a desayunar. Eso recuerdo que fue un sábado porque no tuve clases. Entonces, estábamos en el desayuno que nos había hecho mi mamá. Estaba ahí mi abuelita. Y de momento, llamaron por teléfono a mi abuelita. Le dijeron que su papá había fallecido, que tenía que ir a verlo para despedirse. Esa fue la segunda vez que tuve el presentimiento, tuve la casualidad o la premonición de que alguien de mi familia fallecía. La peor, ya estando yo casada, fue que fuimos con mi familia a un pueblito que se llama Acapula. Está en el estado de Michoacán. Aquí, en ese pueblito, toda la gente se disfraza para la víspera de todos santos de calaveras. Hay muchas, muchas calaveras. Claro, toda es gente disfrazada. Uno de ellos me agarró y no me soltaba, chicas. No me soltaba y no me soltaba. A mí, pues, me dio miedo. Y, bueno, entre risas y miedo, nos tomamos unas fotos. La verdad, al ver que el viejo este, el señor este, no me soltaba, pues, ya me empecé a incomodar y me empecé a molestar. Incluso, ya cuando me molestó y me fui con mi esposo, le dije, ay, este señor que no me molestaba. A él le dio risa, pero a mí me dio preocupación, porque le dije, o será acaso algo que me estén tratando de decir o algo. Entonces, mi esposo me dijo, no, 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 no empieces, porque ya ves tú cómo eres. Él tratando de calmarme. Pero, la verdad, a mí me dejó preocupada esa situación. Al día siguiente, yo soñé a mi mamá. Pero en el sueño, yo la veía toda de negro, solamente le veía su cara. Pero ella estaba como enojada, como regañándome. En eso, me desperté y oí que las bolsas de mi closet estaban como sonando. Yo pensé que se había metido un ratón y desperté a mi esposo. Le dije que por favor revisara. Él se paró, revisó y me dijo que no había nada. Entonces, me volví a quedar dormida. Imagino que él salió de la habitación por agua. Y al momento de regresar a la habitación, en el tocador, yo tenía las toallitas húmedas de mi bebé. Esa no había manera de que se cayeran, solamente que las tiraran. Bueno, pues, él vio cuando se cayeron las toallitas, sin ningún motivo aparente. Bueno, a la mañana siguiente, pues, yo me levanté con esa zozobra, como que no estaba a gusto. Y me llamó mi hermana por teléfono. Me dijo que mi mamá había comenzado a convulsionar. Ahora sé que fue ella la que fue a despedirse de mí. Porque al momento de que ya no pudo hablar, pues, por eso la soñé que no la escuchaba. La veía molesta, la veía regañándome, pero no la escuchaba, porque pues ya no podía hablar. Y bueno, esas son las historias tristes, traumáticas y paranormales de mi amiguita Dulce Sánchez. A quien le agradezco mucho su confianza. Gracias, chicas, por haber llegado hasta el final de este video. Espero que hayan disfrutado ahora de estas historias. Un momento, pues, triste, la verdad. Pero, pues, que bastantes personas pasamos por ese dolor. Amiguita Dulce, muchas gracias, preciosa. Chicas, pues, nada, las espero en el siguiente video. Espero sus historias. Cuídense mucho, las quiero mucho. Y feliz tarde. Hasta el próximo video. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.